Debemos actualizar las estructuras y en paralelo desterrar vicios y mentalidades anacrónicas de los juzgadores. Buscamos adaptarnos al siglo XXI, que estén conscientes de la responsabilidad pública y social de la institución a la que pertenecen y así el Poder Judicial no se quede en la retaguardia de los cambios y los avances que se busca en este país. Estamos construyendo una posibilidad muy amplia de que las universidades, los colegios y barras de abogados, los litigantes y la sociedad en general se involucre directamente en este tema.